Tiago Almada habló sobre la posibilidad de jugar en Boca y no dudó. Hola, hermano. Bienvenido a nuestro canal. Si no has iniciado sesión, disfruta y suscríbete y activa las notificaciones. Tiago Almada reconoció su gran amistad con Juan Román Riquelme y dijo qué haría si lo llamaran para jugar en Boca. Ese romante liga, comenzó como una burla en internet a una pregunta que Sebastián Mignolo repetía con insistencia a los invitados de su programa y se convirtió en una presencia constante en todas las entrevistas de radio y televisión. Tanto es así que con Boca a un partido de ser campeón, lo hicieron por ESPN con Tiago Almada y el ex Vélez no dudó. Él, Riquelme, a veces me escribe, me felicita y siempre estamos en contacto, reconoció el jugador, a quien sigue de cerca la selección argentina, Lionel Scaloni. Y claro, la pregunta sobre un posible futuro con azul y oro no se hizo esperar, qué dijo la joya de la MLS. Y si Román te llama, Tiago Almada habló sobre la posibilidad de jugar en Boca. Aunque la periodista de ESPN Agostina Scaliz sugirió que ese contacto estaba relacionado con la idea de Riquelme de probarlo con Boca, Almada puso cara de frialdad, no creo que sea por eso. Vélez siempre tiene prioridad para toda mi familia, cabe señalar que el volante ofensivo ahora tiene solo 21 años y va camino a Europa y sería incluso a pedido de escalón y darle más tiros en la albiceleste y tiene un gran futuro. Aunque, claro, dentro de unos años, los hinchas de Boca soñarán que su relación con Riquelme pesará en su decisión de regresar a Argentina.